Que los santificados sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.